Previously en The Walking Dead Después del tiroteo a las ventanas de Neganlandia Negan sin ningún motivo salió y se metió en el trailer ese donde se encontró con el cura Y acá la cosa sigue Por eso hoy, en The Resumo The Walking Dead, temporada 8, la gran guerra, capítulo 5 El capítulo estuvo lleno de charlas Primero al charlarlo nos negan un rato largo sobre cómo van a salir de Neganlandia Ahora que afuera está lleno de zombies Pero no llegaron a nada ¿Quiere respuestas? Creo que las merezco ¿Quiere usted respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡No sabe qué hacer con la verdad! El mundo está rodeado de muros Y esos muros deben ser vigilados por hombres armados ¿Está fuera de orden? El que está fuera de orden es usted Y ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden, señor Trask Perdón si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas Perdón, pero tengo las bolas llenas ¡Cálmate! No me calmo nada ¡Cálmate! No me calmo nada Entonces te perjudicas Si no te calmás, te perjudicas vos Y Ricardo y Darío hablaron un rato con un tipo moribundo que deliraba ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué te hirieron? Quiero ir a casa Pero la charla más importante seguro fue la del cura con el gran Negan Porque tú... ...estás... ...estás... Ellos estuvieron un rato largo parloteando y parloteando donde Negan habló Entre otras cosas de lo que significa para él matar gente Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros No uno, porque vas a ser aviltirador y te comes un garrón de la gran flauta Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura Lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba Lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal Eso es inimputable, hermano Después de eso hicieron el truquito ese que no sé por qué no lo hacen todo el tiempo De llenarse de sangre de zombie y caminar como si nada Y al principio iba todo bien hasta que los bichos se avivaron Por otro lado, Ricardo y Danilo se pelearon por diferencia de criterio Danilo decía que hay que matar a todos los Negan y punto Y a Ricardo mucho no le gustó Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir Usted sí tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso Bueno, no, no, no Usted no puede decir No, no, no ¿Cómo vas a decir eso? No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo vas a decir que no te quites eso? ¡No, no, no! ¡En el medio de la pelea! Así perdieron los explosivos y las armas poderosas que habían conseguido Lo que significa que todo lo que hicieron en los capítulos anteriores fue al pedo Y por otro lado, la gente de Negan se empezó a rebelar porque se están quedando sin agua y sin comida ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Pero por suerte llegó Negan Que pasó de esto A esto gracias al poder de la elipsis El capítulo terminó con el cura que está súper engripado Dándose cuenta cuál es el verdadero motivo de su presencia en Neganlandia Que es rescatar al médico para que ayude a Maggie Porque el cura es el único que se acuerda que Maggie está embarazada Y ahí termina Dados que serán de vital importancia para el desarrollo de la temporada 1. Ricardo y Darío se fueron, cada cual para su lado 4. Por una extraña coincidencia con la pintura fresca de un muñeco Y las manchas de pintura en un bolso El gordo se dio cuenta que Caraquemada es un doble agente 7. Negan tenía una esposa que se murió de cáncer 12. Ricardo vio un helicóptero 3. Negan quebró la cadera un par de veces más Y bueno, esto fue el capítulo 5 de los Walking Dead resumido medio así nomás Pegale la compartida y la suscribida y la me gusteada Y pegá todo lo que tengas que pegar Hasta la semana que viene Besitos, besitos, chao chao Buenas noches Cuando trabajé toda mi vida Como vos, como vos, como vos Como los policías que están afuera, mierda Eh, los voy a hacer entrar Perdón si alguno se ofendió Porque después empiezan las ofensas Perdón Pero tengo las bolas llenas Perdón 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 Perdón